Dialogamos con el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba sobre la adaptación y cuidados por el COVID y los nuevos protocolos en la institución. La palabra del ingeniero agrónomo Fernando Pedri. Para nosotros ha sido un año diferente. Un año en que tuvimos que en marzo mudarnos todos a casa. Una semana nos llevó hasta que todas las cátedras empezaron a dar clases. Creo que eso hay que agradecerle a los profesores, fue muy rápido. Y después de ahí hay una mejora continua. Tanto grado como posgrado se trasladaron sus actividades a la distancia, digamos, de manera remota. Pero bueno, fue un año que pudimos aprender cosas que no las teníamos en cuenta. Y pudimos extrañar cosas que no las valorábamos. Entonces creo que de esto queda todo una enseñanza, ¿eh? Y qué es lo que nos proyecta hacia el 2021. Fue un año diferente en donde aparte de tener que dar clases desde casa, digamos, interactuar con los alumnos, lograr ese vínculo docente-alumno que a veces te lo permite la cercanía, lo tenés que lograr con una pantalla, generaba un esfuerzo extra. Pero yo creo que lo hemos alcanzado con creces. Hemos tenido situaciones muy gratificantes, tanto en grado como en posgrado. Por ejemplo, en posgrado hemos tenido prácticamente récord de doctorandos. Quizás el hecho de estar más en casa permitía hacer otras actividades. De doctorandos que se han recibido. Y en lo que es grado, la verdad es que lo que ha sido la deserción de alumnos ha sido mínima. Quizás menores que en otros años. O sea que para nosotros ha sido un logro, un desafío que hemos superado ampliamente y muy bien. Con respecto al nexo con el campo y el hospital, por suerte ya tenemos aprobado todo lo que es el protocolo del COE. Estaremos volviendo con grupos burbuja a partir del primero de febrero. Y eso nos volverá a traer esta parte que te decía que hay cosas que se extrañan. Como es este vínculo con los alumnos y el vínculo con las prácticas, con el campo. Que creo que tanto en ingeniería agronómica como en medicina veterinaria son esenciales para complementar los aprendizajes. Yo creo que después de esta experiencia de COVID, nada va a ser como antes. Pero creo que va a ser superadora. El 2020 nos podemos decir que tuvimos que salir ante la emergencia, ante la urgencia. A ver cómo nos adaptábamos. Hoy ya tenemos herramientas y podremos ir mejorándola de manera muy importante. Esa manera dual significa teóricos que van a ser por pantalla y prácticos que serán de manera burbuja. Para lo cual tenemos los cinco establecimientos preparados, los docentes preparados, los laboratorios preparados y el hospital veterinario preparado. Entonces ya ahí concentraremos prácticos de manera puntual con grupos que no se van a ir cruzando para poder ir realizando estas actividades prácticas. Y bueno, los teóricos serán diferentes. Serán tanto sincrónicos como asincrónicos, pero no dejará de estar la cercanía del docente con el alumno. Las actividades de posgrado se encuentran prontas a iniciarse en los primeros meses. Ya tienen fecha de inicio, la especialidad en protección vegetal, la especialidad en producción bovina y la maestría en agronegócio y alimentos, como la especialidad clínica de pequeños animales. Esas actividades de posgrado ya tienen las inscripciones abiertas y las fechas de inicio de clases también. Todas estas van a empezar también con actividades similares a lo que es grado, con teóricos no presenciales y algunas actividades prácticas marcadas a campo de manera presencial. Así que eso ya está organizado de esa manera y estamos en plena marcha, digamos, coordinando con los profesores y adecuando las actividades para mejorar lo que es la parte de pantalla.